Yo ya no quiero verte lejos Me está matando tu amor Se nos va a escapar de tiempo Lo que importa es que estemos juntos Nunca fue un mal amor Quizás no supieras de tanto todo Nena hay una verdad Todo lo que quise hacer fue amarte no más Amarte no más Nunca quise lastimarte Aunque creas que fue así Siempre voy a estar a tu lado nena Sé que tu amor es mi calma ¿Para qué dejarnos ir? Si ves que no se soporta ahora Siempre que me equivoqué Todo lo que quise hacer fue amarte no más Amarte no más Amarte no más ¿Para qué dejarnos ir? Si ves que no se soporta ahora Siempre que me equivoqué Todo lo que quise hacer fue amarte no más Amarte no más Amarte no más Amarte no más Amarte no más